Música Yo estaba hablando con un amigo mío, entonces ese inválido, supuestamente, de que el inválido, él llegó, porque a mí me dijeron que qué se hace, entonces él llegó en la silla de ruedas, entonces yo le hice el favor de cruzarlo para la calzada, cuando yo le cruzo para la calzada, entonces me quedé hablando con el amigo mío, entonces cuando me quedo hablando con el amigo mío, que le hice el miñón, le hice el miñón la leña, entonces cuando estoy hablando con el amigo mío, entonces él después me llama, y ahí mi mito me da la tosca, me da la puñal a él, sin amediar y por nada, sin hacer nada. ¿Ustedes se conocían? No, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese tipo, yo no sé, es un tal chamán, pues yo no sé quién es, ¿te entiendes? Él me dio la puñalada, pues dámela, ¿tú me entiendes? Yo nunca he tenido roces, nunca he tenido problemas con él. ¿Logró despojarlo de alguna pertenencia? Nada, no, no, eso sí no, eso sí no, él me dio la puñalada. ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió este hecho? En camino al medio, en la entrada de la, de que hay una banca y también una puerta, hay una banca de apuestas y hay frente, porque fue un colmado que yo estaba, porque fue un colmado, fue un colmadón que me dio la puñalada.